En el banquillo Mario, Juanjo, Pinito y González y Cristian. Juan Ramón López Muñiz es el técnico del conjunto Cantabro. Un hombre que en el principio de temporada la verdad es que recibió críticas muy duras, pero que poco a poco con los resultados en Liga y también en UEFA ha ido mejorando su cartel. Y enseguida la lineación del Manchester United del conjunto británico, dirigido por Mark Hughes, aunque fuera goleador entre otros del Barça, Michael, Richard, Zabaleta, Robinho, Elano, Basil, Garrido, Fernández, Kaman, Evans, Itzal, Benahim, Hart, Bol, Onuoja, Ireland y Caicedo en el banquillo del conjunto inglés. Sergio Sánchez, ahí aparecen los dos equipos Racing de Santander y Manchester City. Sí, el público que está creando ese ambiente especial del que estaba hablando Juan Ramón López Muñiz decía que su equipo tenía que demostrar que el partido era diferente para ellos y por supuesto la afición cántabra que está volcada con el Racing de Santander posan ya los dos equipos para los fotógrafos. Bueno, es su canción talismán, es la canción de los grandes momentos y hoy es un gran momento. El partido acaba de comenzar, no hay que dejar la fiesta para el minuto 90. Vamos a escuchar, bueno, un poquito todavía a la voz unánime del Sardinero. ¡Vamos! ¡Vamos! Pues algunos tienen el Yunebe Huocadón. No sé, a mí no me da envidia, a mí no me da envidia. La afición cántabra entregada, viviendo el momento y disfrutamos. Adolfo. Y adelante, Sergio. Sí, vamos rapidísimo con Juan Ramón López Muñiz. Buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, se hablaba de crear un ambiente especial lo primero y eso parece que se ha conseguido. Sí, la verdad es que es una oportunidad única que tenemos de jugarnos en el último partido el pase, que dependemos de nosotros mismos y lo vamos a intentar. ¿Cómo está el equipo? ¿Nervioso o ilusionado? Ilusionado, yo creo que este es un partido para estar ilusionado, para estar tranquilos y solo para disfrutarlo con mucho trabajo. Para terminar juega Robinho, ¿habrá atención especial? No, yo creo que tenemos que intentar, lógicamente, que entre poco en juego, si entra en juego tener ayudas, pero sobre todo la atención especial para nuestro equipo. Mucha suerte, muchas gracias. Muñiz logró el objetivo marcado en el Málaga, quiere lograr también objetivo bonito en la Copa de la UEFA con el Racing de Santander, de los que están en juego, de los que van a aparecer de inicio. Manu, ¿qué te llama la atención? Sobre todo en el Racing, pocas novedades, quizás lo más llamativo, Lucen. Sí, y obviamente tiene que ir a por el partido, entonces va a jugar Valera en el lateral derecho. Munitis desde esa banda derecha también tenderá mucho al centro. La movilidad de Jonathan Pereira y de Chité, las incorporaciones de Colsa, las llegadas por fuera de Serrano, la estrategia con Garay y César Navas. El Racing tiene un equipo bien armadito, seguro que además tácticamente va a ser ordenado, porque Muñiz ya lo ha dejado claro, o sea, hay que ir a ganar el partido, pero no se puede ganar el partido si se hace de una forma desordenada. Marc Hughes que introduce algunas modificaciones también interesantes. El equipo, como decíamos, está perdido en la clasificación de la Premier. El portero titular habitual es Joe Hart y hoy vamos a ver al hijo de un grande, al hijo de Peter Schmeichel, a Kasper Schmeichel en la portería del Manchester City. No es la única novedad, iremos repasándola según avance el partido. Pues habrá que probarle, habrá que probarle al hijo de Peter Schmeichel, que es todavía un chaval y que... y bueno, vamos a ver, quizás esa bisoñez la puede acusar. Arranca el partido en el Sardinero, juega la pelota el Manchester City, a la derecha de sus imágenes, el colegiado del encuentro es belga, se llama Serge Goumieni y es el encargado de dirigir este partido en el cual el Racing de Santander se juega a su continuidad de la UEFA. Echite, quien tiene el balón, muy escorado en el lado izquierdo, sin opciones de salida, pierde la pelota el futbolista del Congo, golpeó Didi Hammann, Didi Markhamann, el futbolista alemán, capitán del equipo. Bravo, toque de cabeza con intención de conectar con Jonathan Pereira por parte de Pedro. Valera que no tiene ninguna consecuencia práctica, la pelota se la llevó Zabaleta, Basel, Hammann, siempre atrás, casi como se fuera un central. Qué listo. Corre, 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 tal de Nail sobre Jonathan Pereira. Qué listo Pereira, cómo va a ir a recibir inmediatamente que el pase viene tocado. Y que Benjaim entra a la anticipación, la deja correr. Y provoca esa falta. Esa falta, que ese codo, bueno, es el antebrazo. Ha sacado el Racing, lo ha hecho rápido, sorprendiendo. Sí, sí, ahí está. ¡Morca el Racing, morca el Racing, morca el Racing de Santander! 1-0, el tanto en boca de gol, Garay que va a celebrarlo. Y los abrazos son para el más pequeño de la clase. Se llama Jonathan, se apellida Pereira. Y es con mucha diferencia el más listo, lo curan al Sardinero. El más pequeño y el más pillo, Adolfo, que ha conseguido enganchar ese balón que quedaba suelto. Y consigue el Racing adelantarse. De momento ya ha hecho parte de los deberes. En fin, el objetivo era, es, ganar. Ya ha llegado el primer gol, 1-0. Con el Racing que tenía la pelota y con el City que, lo decías tú antes, tiene lagunas extrañas en defensa. Y esta ha sido una más. Bueno, y además, muy mala concentración por parte del City y mucha picardía. Bueno, Jonathan Pereira y Munitis pelean por ser el más pequeño y el más listo los dos. Muy bien Garay, muy bien Garay porque hace lo que tiene que hacer. El cancerbero del Racing. De momento las cosas marchan bien. De momento el panorama es el deseado para el equipo cántabro. Serrano. Jonathan Pereira, Serrano, Serrano, que va a quedar. Sí, que acaba la, que va a quedar. ¡Gol del Racing! ¡Oscar Serrano! Es Marquez González. Serrano trompicado, pero le quedaba a Marquez. Para todavía orientar el balón, marca el segundo. El Racing no existe en Manchester City. Y esto empieza a ser ya euforia colectiva, Sergio, y más que justificado. Sí, porque si lo hubieran planificado así, la verdad es que no les hubiera salido mejor. 2-0 cuando llevamos 30 minutos de esta primera mitad. El Racing, que sigue ampliando su distancia, sigue consolidando esa victoria que necesita. La afición que se vuelca a los jugadores involucrados. Totalmente. Y una buena prueba es la celebración de Oscar Serrano yéndose a la esquina. Así que marcha todo sobre ruedas. Y, hombre, es que... Viendo el gol, aquí no hace cada uno, digo el City, la guerra por su cuenta. Sí, sí. Es que, fíjate, el movimiento de Jonathan Pereira es buenísimo. Hacia afuera, pero arrastra a Benjaim. Richards está a 20. Coltorti. Con un tazo del helvético hacia Chité, Garrido. Peter Roussen. César Navas. Mucho de la segunda parte, 2-0. Marcano. Marcano con Serrano. Serrano hacia Chité, que bien deja pasar. Ahí está Pereira, Chité en el área. Chité Benahim, córner. Lo están haciendo bien y bonito los jugadores del Racing. Además, jugando de memoria, conociéndose, sabiendo de los movimientos del resto de compañeros. Y, además, que no se conforman con hacer un movimiento o dar un buen pase, sino que luego dan una solución, porque acompañan, porque tiran otro desmarque. Va a lanzar Munitis, el primer palo vacío. La pelota de Munitis se queda corta. El despeje es horroroso. El Citi que sufre. Abre Garay, Pedro Moritis, segundo palo. Vamos a ver que llega el toque atrás. ¡El rebote! ¡Gol! ¡Golera! Esta cojo tiene un elguince. Le duele una barbaridad. Pero ahora le duele menos. El tercero del Racing. Y esto está Sergio casi en el bolsillo. Está siendo espectacular. Ahora celebrando todo el campo que se había puesto ya en pie para intentar animar a los suyos. Tercer tanto del Racing, que quiere marcar otros dos en esta segunda parte. De momento, el 3-0. Poco a poco, más tranquilidad para el equipo cántaro. Pero con ese remate de cabeza que prácticamente se veía llegar en el segundo palo. Otra vez Munitis con su centro decisivo. El Citi es un desastre. Hacer las cosas bien. Hay que abrir el juego. Un centro al segundo palo. Ahí no hay ángulo para el remate. Hay que devolverla al medio. Y nada más que te supera la pelota. Hay que girarse para ver si te la devuelve. El Racing y su afición están de fiesta. Están disfrutándose. Están dando un homenaje a costa del monstruo. Tres minutos todavía de incertidumbre. Munitis, le hicieron falta. Le cargó Cavi Garrido. Venían de fuera del juego. Se ha quedado allí como delantero. Con lo cual ya, pues, pensamos que la situación es esa. Bueno, pues, ahora mismo parece que se confirma un panorama diferente. Schmeichel. El toque que favorece a Kompany. Baja la pelota Caicedo. El ecuatoriano quiere driblar. No lo consigue, pero mantiene la posesión del esférico. Sigue Caicedo. Se gira Felipe Caicedo. Aparece en su camino. Garay. Dismar Kaman. Kaman hacia la carrera de Fernández. Más intensidad en Iván Marcano. Pero tiene suerte Fernández. Se lleva el esférico. Pelota abajo. Hacia Darío Urbás. El garay. El balón acaba en córner. Córner para el Manchester City. Gana 4-0 el Paris Saint Germain. Gana 3-0 el Racing de Santander. Expectación total. Miedo a que al final no pueda alcanzar el objetivo el equipo cántabro. Pelota abierta. Pasada. Que supera a todo el mundo. Quiere impedir el saque de banda. Iván Marcano no lo va a conseguir. Minuto y medio de tiempo extra todavía. Pelota que juega Garay. Había una serie de empujones, de cargas. El árbitro no pita nada. Oásel. Buen control. Buen disparo. Detiene. Oltorti que se ha visto el balón muy encima. Ha hecho un gesto raro. Saca rápido para Oscar Serrano. Oscar Serrano. Precipitación en el Racing. Zabaleta que estaba ahí avisado. Atento. Pablo Zabaleta a su centro. Pelota al centro. Gol. Gol. Marca el Manchester City. Marca Caicedo. Y ahora sí que se nos acaban de disolver la duda de un plumazo. Sí, sí, sí. Porque con este gol ya el asunto está resuelto. Y no precisamente en favor del Racing. Sino del Paris Saint Germain. Sergio, esto se llama morir en la orilla. Pues sí, porque ha nadado muchísimo el Racing con esos goles que ha marcado. Con esos, lo decíamos a lo largo del partido. Veremos si no se acuerda de esos tantos que ha tenido tan claros como aquel de Chité. Que no llegó a materializar. Y ahora se puede lamentar porque con ese gol de Caicedo se pone demasiado puesta arriba la clasificación. En el 92 se ha llegado el gol de Caicedo. ¡Murikis! Por muy poco ajustó a la izquierda de Schmeichel. Pues es una auténtica pena, desde luego. Fíjate qué gol ha venido ahí. Ya el equipo volcado, queriendo, buscando ese cuarto gol que le diera la clasificación. Ahí sí que ha llegado el desorden en defensa. Es una lástima. 3-1, final del partido. El Racing lo ha hecho casi todo, pero no dependía todo de ellos. El Paris Saint Germain también estaba de por medio. Y por si fuera poco, Caicedo ha terminado de rematar las cosas para mal. Aún así, Sergio, la afición del Racing es una afición grande. Y sabe estar. Ovación enorme para su equipo. Sí, ovación tremenda para jugadores abatidos. Tocados los jugadores del Racing que se han quedado en el centro del campo. Porque obviamente tienen que agradecer el esfuerzo que ha hecho la afición. Y se van a acercar todos al círculo central para aplaudir a la afición Cantabra. Que no le permite, a pesar de la victoria al Racing, estar en la siguiente ronda. Odearte con los grandes. Gracias. Gracias.